¡Muy buenos días chicos! Ahora vamos a la clase de cuarto grado con un tema muy interesante. El tema habla de los ríos más importantes de Panamá. ¿A quién de ustedes les gusta ir al río? A ver Tiago, ¿a ti te gusta ir al río? Sí maestra Teresita, a mí me gusta ir al río y estoy segura que a ustedes también. Antes de profundizar en el tema, vamos a hacer un canto. Ese canto que dice, los zapitos en la laguna huyen de la tempestad. Yo sé que se lo saben, sus maestros en clase se lo han enseñado. Uno, dos y tres. Los zapitos en la laguna huyen de la tempestad. Los chiquitos dicen túngara y los grandes túngarara. Zapito, túngara, túngarara. Zapito, túngara, túngarara. ¡Ay chicos! Bien, vamos a hacer mención de los ríos más importantes de nuestro país. Vamos a empezar aquí con el río Ciczaola, que nace en la provincia de Bocas del Toro. Luego tenemos Fonseca. De allí le sigue el río Cobre. Tenemos un río que tiene un nombre que da risa, Cricamola. También tenemos el río Tabasara. Luego le sigue el río Santa María, que queda en la provincia de Veragua. Ese río abastece a la provincia de Veraguas. Sigue posteriormente Cocle del Norte, que queda en la provincia de Cocle. Tenemos también el río Gatún, que es donde tenemos la Exclusa del Gatún. Se me fue el nombre de Exclusa. Aquí también observamos el río Bayano. A ver, el río Bayano es nuestra cuenca 148, nuestra cuenca hidrográfica. Voy a abrir un paréntesis aquí para hacerle mención de algo que más adelante ustedes lo van a profundizar. Y es cuando hablamos de las microcuencas, que son pequeñitas, cuando hablamos de las nanocuencas, cuando hablamos de las cuencas hidrográficas entre sí. Todo eso tiene que ver con el agua, la hidrografía. Es la ciencia que estudia el agua. Y aquí estamos hablando de los ríos. ¿Y los ríos qué tienen, chicos? Los ríos tienen agua. Y más adelante van a ver lo que es precipitación cuando cae del cielo, de la lluvia, de la atmósfera, lo que es escorrentía, lo que es sedimentación. Un saludo al profesor Edgardo del Manejo de Cuencas Hidrográficas. Bien, chicos, por acá vamos a ver otros ríos sumamente importantes. Tenemos el río Teribe, el río Changuinola, que queda en la provincia de Bocas del Toro. Tenemos el río Chiriquí Viejo. Tenemos por acá el río Chiriquí. Tenemos el río San Pablo. Aquí tenemos el río La Villa. El río La Villa se encuentra ubicado entre Herrera y Los Santos. Eso quiere decir que es el límite. Es una provincia hermana, porque está ahí mismo pegadito. Lo único que los divide es el río La Villa. Es la división entre la provincia de Herrera y la provincia de Los Santos. Aquí también tenemos río Indio. Tenemos río Chico, río Grande, Sirigrande. Tenemos el río Balsas y tenemos el Tuira, que queda en la provincia de Darién. Lo vemos allá al final. El río Tuira. Yo sé que cerca de sus casas ustedes tienen que tener algún río. O tal vez han escuchado que por donde ustedes viven hay un río. Y yo estoy segura que alguna vez en su vida ustedes se han bañado en ese río. Hay que tener mucha precaución cuando vamos a visitar alguno de estos ríos que son los más importantes de Panamá o cuando usted va a los ríos que están cerquita de su casa. Que eso no quiere decir que no es que no sean importantes. Puede ser que no se hace mención porque no son tan caudalosos. Pero sí hay que tomar mucha precaución cuando nos vamos a bañar. Bien chicos, estos son algunos de los ríos importantes de nuestro país. Allí nosotros dibujamos el mapa de Panamá y colocamos los nombres según la ubicación de cada uno de ellos. Recuerden que los ríos nacen de dónde, chicos. A ver acá. Los ríos nacen de un lugar que habíamos mencionado la clase pasada cuando damos la clase del relieve. Los ríos nacen de las montañas. Y muchas veces vamos a encontrar ríos más caudalosos que otros. Ríos más grandes que otros. Nosotros para poder tener ríos que tengan aguas limpias, aguas cristalinas, nosotros debemos de cuidar. Queremos de cuidar nuestro medio ambiente para que ninguno de estos ríos que observemos aquí en pantalla y los ríos que usted tiene cerca de su casa sean contaminados. Porque recuerden que el agua es el vital líquido que todos los seres humanos necesitamos para sobrevivir. ¿Y cómo así, maestra Teresita? Porque el agua nosotros lo utilizamos para muchas cosas. Para bañarnos, para cocinar, para lavar la ropa, para lavar los autos, para bañar las mascotas, para un sinnúmero de cosas. Así que por ende nosotros debemos de cuidar el agua. Todas estas aguas de los ríos es la que nosotros utilizamos. Simplemente que llevan un proceso y que cuando sale del grifo ya esa agua lleva cloro, ya está desinfectada. Muchas veces también nosotros hemos utilizado el agua de la quebrada. Yo me he bañado en una quebrada. Yo he ido a lavar a la quebrada. Tal vez ustedes no o la generación de ustedes no, pero la generación de sus papás sí. Y en aquel entonces todos estos ríos que acaba de mencionar la maestra Teresita, estaban más limpios que lo que están ahora. Así que yo los invito a todos ustedes que puedan cuidar los ríos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomarla a sí mismo desde donde vamos a bañarnos. Y que no esté tan sucia. Sería interesante. Y sería muy bonito eso. Bien chicos, ahora yo les voy a dejar a ustedes una asignación. ¿Sí? ¿Y cuál es esa asignación? Nosotros vamos a dibujar el mapa de Panamá. ¿Sí? Dibuja el mapa de Panamá y colorea la ubicación de Siete Ríos. Aquí observamos en pantalla el mapa de Panamá. Usted lo va a dibujar igualito en el cuaderno de Ciencias Sociales. Oh, eso era un trabajo grande cuando estábamos en la escuela hacer el sinnúmero de mapa. Eso sí que era un trabajazo. Y usted va a colorear la ubicación de Siete Ríos. Esto quiere decir que solo va a colorear donde usted va a ubicar los ríos. Ya puede ser los ríos que ha mencionado la maestra Teresita en la diapositiva anterior, que vemos aquí en pantalla, o algunos ríos que usted quiera hacer mención del lugar donde usted se encuentra, de la provincia donde usted se encuentra actualmente. Así que, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado la clase de Ciencias Sociales para cuarto grado, que hablaba de qué, cuál era el título. Ríos importantes de Panamá. Bien, chicos, un beso, un abrazo. Los amo mucho. Y los dejo con la profesora Zoyla. Hola, hola, Teresa. ¡Wow! Zoy, ¿cómo estás? Mira lo que traigo aquí. ¡Agua! Agua de nuestro río más importante de Panamá. ¡Claro! Bien, tenemos que cuidarlos, como estabas diciendo, en la clase, ¿verdad? Bien, señores padres de familia, tíos, abuelos, que están con los niños, ¿verdad? Vamos a ver el ajuste razonable de esta clase. Y escogí el río Chagres. ¡Wow! El río Chagres, ¿verdad? Muy importante este río. ¿Y cómo vamos a hacer este ajuste? Miren, aquí tenemos la maqueta, ¿verdad? Que trabajamos, en Ciencias Sociales trabajamos muchísimo con maquetas, porque es lo concreto, ¿verdad? Trabajamos con las manos, con materiales que tenemos en casa para formar todas las llanuras, los ríos, Trabajamos las formas de relieve y aprendemos mucho mejor, los niños en casa. Así que vamos a ver, Teresa, vamos a que me ayudes y tenemos el título. ¡Río Chagres! El río Chagres. ¿Lo podemos colocar? Y lo podemos colocar allí. Muy bien, el niño va a colocar el título, ¿verdad? Y van a realizar los cintillos, van a confeccionar los cintillos y van a escribir allí cada una de las características del río, ¿verdad? ¿Qué nos dice allí? Su cuenca está cubierta de bosques tropicales, ¿verdad? Y allí ven los bosques tropicales que tiene el río y se va colocando allí. Y lo vamos colocando por aquí. Así, muy bien. Aquí tenemos, se encuentra el Parque Nacional Chagres con 129 mil hectáreas. ¡Guau, es grandísimo! Sí, los niños tienen que conocer que hay un parque allí, ¿verdad? Muy bien. Mira, Teresa, ¿qué podemos leer aquí? En su curso, media se encuentra la represa de Gatún y lo alimenta y provee de agua a quién? Al Canal de Panamá. Así es, muy importante, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos otra importancia. Proporciona toda el agua potable que utiliza Panamá. Colón y Chorrera, la provincia de Panamá Oeste. Muy bien. Tenemos otra importante. A ver, lo llamó el río Lagartos. ¿Quién sería ese? Fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón lo llamó así porque dice que cuando él llegó, había muchos cocodrilos. ¿Tú sabías esa? No, me la sabía. Ah, muy bien. Habían muchos cocodrilos y lo llamó de ese nombre. Es el único río del mundo que desemboca en dos océanos. Esa sí me la sabía. Esa sí me la sabía. Vieron, miren toda la importancia que tiene el río Chagris. A ver, Teresa. Y la última que fue descubierta, ¿por quién? Por Cristóbal Colón en el año de 1502. Muy bien, excelente. Así podemos nosotros, ustedes padres de familia, ¿verdad? Jugar con los niños y trazar en un cartón, ¿verdad? Confeccionar la maqueta del río que le más le interese y donde se encuentren. Claro que sí. Que vivan, ¿verdad? En cada una de las provincias hay ríos y pueden hacer la maqueta de ese río y ver cuáles son las características de ese río. Así que esta es una forma muy bonita, ¿verdad? De conocer las características de nuestros ríos y cuidarlos también. Así que, padres de familia, que esto sea una asignación muy bonita que puedan realizar todos juntos en casa. Y vamos a ver los agradecimientos especiales, Teresa. Claro que sí, Soyla. Antes de ir a los agradecimientos, qué hermosa la maqueta. Es un trabajo que se hace mancomunado, un trabajo con mucho sacrificio. Así es. Para darle las instrucciones que ustedes la puedan hacer en casa con los materiales que tengan a su alrededor. Todo lo que tengan en su entorno es bienvenido para hacer estas maquetas. Así es. Bien, Soyla, agradecemos a todos los canales, a todas las fundaciones, a la radio emisora que nos apoyan cada semana para que la educación llegue a cada uno de ustedes. Nos despedimos con un beso, con un abrazo y diciendo que la estrella se conecta con... La diversidad. Hasta luego. Un beso, un abrazo. Los amo. Los amo. Los amo.